Te invitamos en 3, 2, 1 Yo no quiero ser Viral Rambo en el pecho del jambo Hasta que vea que está sangrando Y ya no pueda respirar ¿Cómo es? Este flow sí que te sale de los huesos Sin separación, separación de aspectos Separa tu corazón con esta acción que muestro Es como Naruto, tiene las 9 colas dentro Bajo la de arte, chico Todo lo que traigo es fino Cuando planto los estilos, liberal y te lo digo Libertad cuando encierran al que canta Y mientras los que mangan en islas paradisiacas Poder, ese estilo me la rompe Última No vas a joder conmigo en esta confe Soy un unicornio Esto es increíble Porque estáis acostumbrados a verme a hacer lo imposible ¡Tien! ¡Oh! ¡Añáñáñáñáñáñá, mamá! 3, 2, 1 ¡Gracias! Rima con la salamandra Que rima polija Pero perdonadme que te la corrija Si vos harías un tema sobre tu pija No sería la salamandra Sería la lagartija ¡Oh! Guacho, tómatela Hijo de puta, mejor sal y de acá Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara y púrpura Veo el color en el aire Mis temas son mejores Hijo de puta, traigo Dios con dos temores Es evidente Mi papá está allá Tu papá está acá presente Por favor, guacho Tengo flow, en serio Vos sos un mamarracho Tengo el rap en la sangre y en los huesos Mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso Soy el orgullo de la familia Me hizo un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días La estuza llora porque no fuiste lo que ella quería ¡No! El huesito pa' tu casa Campeón argentino, dale, sos una mamasa Negro, tal vez que lo puedo A ver, respondemelo ahora si te dan los huevos Tres, dos, uno ¡Tiempo! Empecé con el porta y él es el mayor rapero que se ha visto El mayor rapero de todo el mecanismo O más bien la calistenia con el cuento del hip hop Demasiado pesado pa' tener tan pocos discos Memo, tú no puedes ser aquí tan bueno Que empecé con la porta, que no soy tan rapero Pero tú también eres otro batallero Lo siento Peter Parker, te has convertido en Venom Tú no eres grande, por eso me da que yo te reviento Tú eres el coche más rápido por tu talento Pero Pedro Picapiedra tiene como motor su esfuerzo ¿Cómo es? Tanto que dices que entreno, loco Que sí que tienes un talento y noto Que tanto talento para de esfuerzo tampoco Es una fragancia muy cara para ese frasco tan roto ¡Díselo! Ya está joder Es el talento de Mbappé Y que en verdad también soy más talentoso que él Si de los dos solo yo llevo la vida que siempre quise tener ¡Oh, yes! Tú estás aquí porque te conviene Yo amo a Gacir y tú odias a Bennett ¡Ay! Si pierdo me duele, pero es mejor morir que vivir como no quieres ¡Tiene! 3, 2, 1 ¡Venez! Yo soy virgen, eso dice mi actitud Y siendo virgen, quieres ponerme el ataúd Ha dicho algo en la Red Bull Yo no sé ponerme un condón Y por eso naciste tú ¡¿Cómo?! Así que fíjalo, compadre Porque siempre vengo con criterio Yo soy el del intermedio Y a él en la Inter Siempre le he quitado en medio Así que venga ya que haces Me hicieron bullying Por mi actitud Y por mis dientes en la Red Bull Pero si le gané a la vida No me vas a ganar tú Así que fíjalo Porque vengo siempre carca Una mano arriba Porque vengo ya, my brother Están saltando cenizas de campeones Así que vengo mi pana Porque vengo siempre ya freestayler A mí me hacía bullying Pero no tengo Alzheimer Pero tú vas a acabar en una bañera Con Hannah Baker Última Así que a chuparla Porque vengo siempre chaval A mí los dientes me salieron mal Pero así se te rompieron Para ganar la Internacional Yeah 3, 2, 1 Es Gones se lo lleva Quiero que escuches muy bien los ritmos Que te tiro cada vez que te los rimo De una forma atentamente Para que quieras mirarme a la cara No se compara con los ritmos Que le tiro tengo la sangre caliente Que mi doblente modice No se entiende Pero que está perdiendo Lo entendió perfectamente Sabes que vengo con rimo Te aseguro que yo no paso Cada vez que vengo con la rima Se agresiva te termina con la rima Te aseguro que lo mato Habla de fiecha vietnamita El novato Pero después soy yo El que lo copia papo Todo lo que diga Sabes lo que pasa Sabes que yo tengo contenido Sabes que vengo con la palabra Y lo reviento Las manos arriba Pero de todo el evento Yo soy un código Y con eso estoy contento Porque me odian todos Pero no niegas que tengo talento En 3, 2, 1 Tiempo Te tomaste Pero a la peor pesadilla Cuando me dice que a mi me gana Le dejo las cosas claras Y le perforo la costilla Pero dice que brilla Pero cuando rima Contra mi queda a la orilla Dice que es muy bueno Y que es como una maravilla Yo no soy el trueno Pero a vos te di vuelta a la tortilla Sabes lo que pasa Que me queda la memoria Quiero las manos arriba Te vengo con rimo Que da la memoria Sé que eso te lo mejore Pero vengo con estilo No entendés que con las palabras Yo entro Quiero las manos arriba Te bloqueo y me termina Cuando tengo tanta rima Con palabras lo reviento A la internacional Te vas a ir contento Pero acabo de demostrar Que en cualquier compre Represento Sabes lo que pasa Tengo toda la estructura Raperos que de parame Dejuro no hasta la altura Cuando todo tanto rimo Te suelto Toda la estructura Estoy volando De la fiebre Y se ve que eso Provocó Toda esta locura ¡Bien! ¡Fuera! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerdes aplausos! Tú enano mierda Pídeme permiso Para insultarme Que yo no soy mister Ego soy tu puto padre ¿Entiendes? No soy Darth Vader Pídeme permiso Para ser mi fan No para ser mi hater ¿Entiendes? Tú vete por la ventana Windows A mí tú Ubuntu No me chana Entonces en la ventana En el Windows Parrafadas largas como espadas Parrafadas largas como espadas del general Gribus Este genera el antivirus ¿Ves cada vez que en verdad Este te acribilla El sueño de Morfeo Hoy va a ser tu pesadilla Porque esta noche soy Neo Comiéndome dos pastillas No te gustan los dobles sentidos La libertad está dentro de mi estilo Porque cuando le suelto una parrafada Hacen una fotografía de su mano levantada ¡Coño! Manos arriba o manos en el ano Una fotografía del brandiliano Soy el juez o Peter Parker Fotógrafo de Spiderman Mister es Bruce Banner Última Juez Un martillo Traigo el 10 Soy Thor Me falta un tornillo Yellow press test Mi flow te impacta No le hables de martillos Al puto dueño de Asgard Tiempo Madre mía Gazir Gazir se lo lleva En 3 2 1 No me van a robar Nunca Ni al parecer Te vas a caer A tropecer Vas a perder Trabajo en un tobogán Como podrás ver Lo entendés Esto que es trabajo De hacerte descender No te pongas salvavida No te salvas ni tu vida No te salvas ni tu rima No representa Argentina Es muy malo el leto Te perdimos el respeto Niña me guiña El método de toque Como pierdes te amenaza con las piñas Arte verbales Apartes rivales Descartes y departes Segunda parte Se sabe En agudas esdrújulas También graves Pregúntenle al leto De estos textos En contexto No lo sabes Muy malo es el leto Más que leto Es de ti Yo te respetaba Por tus skills En tus épocas De gala De jala De fin Donde tu mejor rima Era Decirles pamflin Y fin Último La conocen todos El leto Berretín Ese es su apodo La carrera del leto En el freestyle Es un chiste Presume sus victorias Puta Que nunca te mereciste ¡Tieeees! Tres Dos Uno ¡Tieeees! ¡Detokeeees! Se acabó la tontería Tengo a estos raperos Mierda Soltándome porquería Todos, todos los días ¡Shit, shit! Mira cómo suena Esta bestia Con la potencia Que vestía No vas a poder Caminar del sendero Porque vengo yo Saludito Pa' cortar tu travesía Vas a saber Que este mandamiento Es bueno Y te lo va a ofrecer El mismísimo mesías Nadie que me cante No adelante No tengo bala Que me alcance Soy un danger Foto panguers Tengo a tu madre Haciendo madres Haciendo todas mis partes Me están salvándome Cuando dejo Que están movidas secantes Ya me echarán De menos Cuando les falte Ahora vengo Y te saco delante Yo, yo Mira cómo juego Arranco todo lo que saca Y te mata el miedo No puedes competir Que al cine le calienta el fuego Me está haciendo todo bien Tras hielo A estos raperos Los congelo Yo he trañado a rapear Casi a todos ellos Y ahora míralos Vengo con un coche Sabiendo que yo atropello A estos raperados Que son dos toys No compitas Con muchos de Roll Royce Me cago en tus homeboys Soy un caballo Sin goboy No sabes ni dónde estoy Soy tan destroy Que te mato a ti Ya sabes que voy a hacerte Más que mapa pilla Viene para brillar El diamante no se raya Solo que haya maravilla Shet down Shet down Las pedazos me la comen Vienen por dólares Y se van a comer La polla hasta del más joven Yo, yo, yo En el trono Ya no hay quien me folle Recuerdos de 2016 Brother Última Última Ya he dado la potencia potente Y también le he dado la muerte súbita Cojones ¿Cómo le diría a mi manager? Me vino un evento Y acabé sangrentado Y encima lanzo un cadáver ¡Verdido! No sé No sé 5, 3, 2, 1 Casco master ¡Nos 10! 3, 2, 1 ¡Gracias!